La canción es mi amor La canción es mi amor Ah, ok Che, cancelemos el show boludo Si, me voy No puse, no parís Está acá No, no te lo puedo Esto viene la rock y lo veo No, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!